Música Al final nos fijaron a alguien y yo Nos llamamos jorreros porque venimos jorreros No llaman chicaros de Dios, porque creen que no hay calores Y no nos llaman placeros cuando robo a tus corazones Y no nos llaman placeros cuando robo a tus corazones ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Redondo y cortadito! ¡Y en tu miel de cañadito! ¡Ajogando a los píos! ¡A ver en el canchiquillo! ¡Y si no vas a un día! ¡Mi calor no está en ti! ¡Y un hermoso de verdad! ¡Volacitos no pongan! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Ajogando a los píos! ¡A ver en el canchiquillo! ¡Y si no vas a un día! ¡Y si no vas a un día! ¡Mi amor no está en ti! ¡Y un hermoso de verdad! ¡Volacitos no pongan! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi calor no está en ti! ¡Aquí con por medio! ¡Catá y para la pared sierra! ¡Luzan a los píos! ¡Catá y los píos! ¡Luzan!